Hola, un saludo grande a todas y todos en el Día Internacional de la Mujer del año 2015. Soy María Soledad Cisterna Reyes, Presidenta del Comité de Expertos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Y como mensaje en este año quiero subrayar dos aspectos. En general hablamos de los accesos que debe tener la mujer a la participación política y pública y a otras esferas de participación en los derechos económicos, sociales y culturales. Pero creo que la verdadera participación junto con los accesos posibilitados por políticas públicas y legislación deben estar dados por la toma de conciencia que debe tener la sociedad en relación a los méritos, capacidades y habilidades de las mujeres y su contribución al mundo de los derechos humanos y del desarrollo social, inclusivo y sostenible. Por otro lado, también creo que en esa toma de conciencia hay actores principales, Naciones Unidas con mujeres, también los gobiernos, la misma sociedad civil, cada una de nosotras y nosotros. Y en eso la toma de conciencia debe incluir todo el ámbito y el espectro de las discriminaciones interseccionales. Esto significa que cuando una mujer presenta otras condiciones, otras características personales, como es por ejemplo presentar una discapacidad, ser adulta mayor, ser mujer indígena, estar en condición de pobreza, vivir en sectores rurales, entre otros, se presenta una discriminación agravada. Y es muy importante estar atento a esto y debemos trabajar juntos, unidos en esto. También los medios de comunicación social, también en el ámbito de la escuela. Así que un saludo cordial para todos y todas en este lindo día. Saludos.